Muy buenas a todos, seguimos con estos duplis y vamos a darle, a ver, he limpiado un poquito más la zona de arriba, ¿vale? Y luego me he planteado el hecho de construir hacia aquí abajo, de hecho le vamos a dar incluso prioridad 6 Cogemos el número 6 y decimos que esto me lo haga primero incluso antes que esto, ¿vale? ¿Por qué? Para que todo este agua de aquí no baje hacia abajo, se nos cuele y nos caiga aquí ¿Qué será lo que haga en un futuro? Sí, pero deprimento, deprimento no De primero quiero que se me quede por aquí Vamos a ver si esto dupli lo consigue, yo no sé si la pared aguantará, me imagino que sí, ¿no? Pues la presión aquí es mucho menor Bueno, hay mil kilos, aquí 597, vamos a ver si aguantan Evidentemente si la construcción no llega, lo que te hacen es avanzar hasta que puedan llegar a la construcción propia En sí, seguimos teniendo un duplicante, ¿cómo vamos de gérmenes? Vale, está todo limpito, guay Vale, por aquí he puesto que limpien toda esta zona de aquí Que me lleguen con el suelo hacia adelante, por aquí también, que avancen un poquito Que me limpien esto de aquí Limpiaremos luego tranquilamente esto también por aquí Sin llegar a los gérmenes que recordamos que estamos ahí un poquito saturados de fango Madre mía, cuantos los lavas En un... este que dificilillo, ¿eh? Nos ha tocado un mundo chunguillo para empezar con tanto fango Pero bueno Todo se hace, todo se hace Le iremos esquivando, no pasa nada Vale, por aquí tenemos un poquito de oxígeno que subirá para arriba El hacer esto para abajo me ayudará que el dióxido de carbono baje para abajo Toda esta zona de arriba como las plantas y demás Pues bueno, pues ahí tenemos Oxígeno que irá bajando después con calma y paciencia Se paran a coger aire porque aquí abajo evidentemente no tienen Vale, yo al hacer aquí la barrera Vamos a hacer que cuando esto baje hasta abajo Ya el agua caiga O sea que eso va a ser guay O dos, o dos, oxígeno Coge oxígeno, crack, coge oxígeno Madre mía, está mojadita, ¿eh? No le mola mucho esto de mojarse Pero es un poco lo que hay Entonces, mientras van acabando esto Vamos explicando lo que vamos a hacer después Vamos a ir hacia la... Estación de investigación ¿Qué ocurre con la estación de investigación? Que requiere energía Así que... Es esta, ¿ves? Que tiene el cable con el enchufe y demás Que te dice pues que requiere energía De momento lo voy a poner aquí encima Vale, pues lo voy a poner aquí Así, vamos a dejar un huequillo Y a su vez esto pues necesita que le demos Vamos a poner un par de baterías Una aquí, otra aquí Vamos a poner un generador aquí Y vamos a conectarlo Hacemos zoom Que el cable vaya por debajo del suelo Para que no se vea Podría ir directamente Se conecte a las... Uy Se conecte a las baterías Eso es Y... Venga, sí Y que vaya directamente aquí ¿Vale? Entonces lo que va a hacer es Esto es como una rueda de hauster Se va a meter aquí el duplicante Va a dar vueltas Va a correr, va a correr, va a correr, va a correr Va a llenar las baterías Que a su vez las baterías Van a generar La electricidad suficiente Para que funcione La... Esta de investigación ¿Vale? La estación de investigación A lo cual se nos pondrá aquí la ciencia Se nos desbloqueará Podremos ir a verlo Y... Y veremos que pasa con la ciencia Nos... Nos dejará cosas nuevas A ver Esas cosas Bueno, de oxigero Vamos ya caninos, ¿eh? Ya os lo digo Por la zona de abajo No es que haya muchos Al baño van a ir Con... ¿Eh? Que aprieten lo justo y necesario Y luego con el resto Pues ya veremos Ahí según vaya bajando Ahora para abajo Y demás El agua lo que hace Es impedir que pasen los gases Hasta que baje todo esto Hasta abajo del todo No está contaminada el agua ¿No? Todavía Perfecto Me da un poco de yuyu Porque esto de aquí Está contaminado Entonces, claro Esto es fango, ¿vale? Y el fango Como veis Se mantiene Bastante contaminado Entonces A ver ¿Cómo puedo hacer yo esto Para que no me contamine más? Claro, es que esto se va a llenar Todo de agua Bueno, de momento Que cabe hasta aquí Que el agua De esto De aquí Vaya bajando Y luego vemos A ver que hacemos Con este fango de aquí Es que se nos complica la cosa, ¿eh? Con el fanguito Es que hay fango por aquí Fango por aquí Fango por allá Pues no estaremos rodeados de fango Nada, tranquilos Con calma Vamos a darle caña a esto Vale Ya lo tienen aquí prácticamente todo Hora de comer Pues ahora todos a comer Nada, venga Tranquila, con calma, ¿eh? No pasa nada No quiero sacar más dupli Porque realmente ahora mismo No lo necesitamos Estos tres bastan y se sobran Hacen sus cosillas Mira, ¿ves? Estos son gérmenes Para que lo veáis, ¿vale? Están contaminados Al lavarse se limpian los gérmenes Y lo que tienen que hacer Es venir a descontaminar Es así de simple Pero bueno Ahora vendrán Eh, dejamos puesto Lo de las prioridades El rollo de soporte vital, ¿no? Sí Vale Ok, de momento Que hagan todo de todo Y ya veremos en un futuro Como les ponemos, ¿vale? Como descansan Como duermen mis pequeños Descansar, descansar Que lo vais a flipar Aquí lo tenemos Aquí ahora van a venir Investigar y demás En cuanto tenga esto Electricidad Vale Necesitamos alimentos Esto cada vez irá bajando Pero bueno Es que ahora mismo Pues no es lo que hay Tenéis frío Es normal Estáis cavando bajo agua Yo también tendría frío Venga, hacemos la última Venga, y arriba ¿Cómo vais? Mira, aquí lo tenemos Esta es la rueda de Haster Que va subiendo la electricidad Por aquí Y a su vez, pues Lo hace tope Guay Y ahora en cuanto tenga Electricidad esto Pues podemos investigar Vale, vamos A darle al play tranquilamente Se nos abre aquí La pestaña de ciencia Y nos vamos a la ciencia, amigos Hacemos un mega zoom Por aquí Y todo esto es para investigar Aprender y demás Y esas cosas Hasta que nos vayamos A otros espacios Y demás O la palmemos Y la endiñemos antes Vale Comida Electricidad Materiales sólidos Esparcimiento Medicina Líquidos Gases Vexotrajes Por así decirlo Decoración Computadoras Es que han hecho Un pequeño parche ahora Y claro, pues Hasta que no Hagan ampliaciones Y demás de las traducciones Pues estarán un poquito en inglés Pero como veis Aquí pone agricultura básica Preparación de la comida Y todo ese rollo Entonces Lo primero Pues yo me iría a investigar La agricultura básica Vale Requiere 15 puntitos El cual Se pone un tío Y a la maquinita Y a investigar Es que no hay más Es así La primera rama Pues te puedes ir Por la comida Te puedes ir A electricidad A la farmacia A los líquidos Pero vamos Yo creo que lo primero De todo es Gestionar Tanto líquidos O sea Comida Como oxígeno Le vamos a decir Que primero Nos preparen Agricultura Ahí Lo dejas ahí activado Entonces ahora vendrá Un dupli Hay alguno Que tenía ciencia Uy va quieto Teníamos a la prioridad Que cuando haya que investigar Tú tenías aprender tres Y tú también Luego tenías cavar Fuerza bondad Fuerza y cavar Vale Puede venir cualquiera De los dos Vamos a ponerle Que sea Nicola Vale El que cuando haya que investigar Que venga De hecho mira Se ha puesto ya él Pues perfecto Entonces Nicola En cuanto venga Se va a poner a investigar Se ha tirado un pedete Ahí lo habéis visto Lo he visto Y va a ir avanzando la barra En cuanto esté Al final del todo Pues se habrá completado La investigación Y ya podremos Construir esas cosas De momento cosas Que no necesitemos Investigar Pues almacén Vale En el almacén Podemos construir Vamos a poner aquí Unos cuantos almacenes Para que todo esto Que nos tengan por el suelo Nos lo puedan guardar Y tengamos más espacio Vale Luego cada almacén Tiene Opciones Vale Este en concreto Por ejemplo Dice Solo barridos Tú le pones Quiero que me barréis Todo el suelo Pues guardarán aquí Todo lo que sea Del barrido Y luego pues aquí De comida en general Solo para este Y estos nos harán mucho más Así vamos A tope Estos son los duplis Vamos con ellos A tope Vamos Bueno ya Como veis Ya me han hecho esto de aquí Yo por ejemplo Puedo poner aquí De la barrera Barrer Limpiar No barres Limpiar Esto me lo van a convertir En botellitas de agua Así que guay Vale Estos están gris Porque hay que darle las opciones Vale Entonces quiero que guardéis Todo Menos La comida No orgánico Porque dentro de lo orgánico Algas No Bueno Las algas no están contaminadas De momento Bueno Menos lo orgánico Vale Semillas Vale Suelo cultivable Que es barro Vale Y el resto Pues bueno Un poco de ahí Entonces tú lo que puedes hacer Para no tener que ponerlo todos Uno a uno Mira como lo están llenando A tope Dices que me copies los ajustes En todos Y ya pueden llenar todos Así de momento pueden Cavar y demás Ojo Cuidado Que tenemos la investigación completada Así que dice Que ya lo ha completado Nos venimos a ciencia Y vamos a dar que investigue un poco más No sé si poner directamente esto O irnos a A un generador más amplio O incluso Decoración También podemos ir poniendo Pero no tengo a nadie que tenga decoración Con lo cual de momento Vale Vamos a hacer que nos investiguen La electricidad Y a su vez directamente La combustión interna ¿Vale? Así que me va a dar primero uno Y luego el otro Del tirón Así vamos A lo loco Así somos nosotros Vale Pues ya tenemos De hecho vamos a ir poniendo puertas También ¿Vale? Voy a poner aquí Para que el oxígeno pueda pasar Por aquí arriba Aunque con el dióxido Si no tengo Baldosas que dejen transpirar Se va a quedar un poco ahí la cosa ¿No? Pero vamos a ir poniendo puertas Por el que dirán ¿Sabes? Vale La parte de abajo Menos guay Es lo que tiene estas cosas Vale Pues tenemos el agua Tenemos los baños Por cierto ¿Lo habéis desinfectado ya? Todavía no Pone 10.000 Le vamos a poner A 5.000 ¿Vale? Eh... Si no me lo cambias 5.000 ¿Vale? Cada 5.000 germenes Que vayan a desinfectar Eso por ahí Oxígeno en la planta de arriba Tenemos Entonces ahora Cosas nuevas Que se nos ponen por aquí Vamos a hacer una pequeña pausa Terrario de algas Consume algas Para producir oxígeno Y eliminar un poco De dióxido de carbono Esto nos viene muy bien Su eficiencia mejora Un 10% Bajo la luz directa Si tuviésemos lámpara Pues es lo que hay Entonces vamos a poner Uno por aquí Otro aquí ¿Vale? Para que La zona donde estén Durmiendo Pues bueno Tenga un Menos dióxido de carbono Eso por un lado A ver Que más cosas tenemos Por aquí nada nuevo Aquí es que Este da muchísimo oxígeno ¿Vale? Pero consume muchas más algas Tenemos la electricidad Tenemos ahora Para poner macetas Y poder sembrar comida La caja de raciones Para poder guardar más Y la Empastadora de microbios Entonces ahora Lo suyo sería Poner unas macetitas Y darle a la comidita ¿Sabéis? Como os digo ¿No? Vale Vamos a ponerlo Las macetas Vamos a ponerla Hasta aquí Aquí ¿Vale? Vamos a hacer Una buena cantidad Ingenente De macetas Ahora que nos las construyan Vamos a darle Ahora así Rapidillo Vale Vale Ahí a tope Y luego tenemos La compostadora Que la compostadora Lo que nos produce Es barro ¿No? La compostadora Trata de desechos orgánicos Produce barro ¿Vale? Todos los desechos orgánicos Nos los van metiendo ahí Y nos produce barro A lo cual Yo creo que lo Puedo meter Correcto Necesitamos un poquito Más de espacio Vale Punto de habilidad Ganado Entonces nos vamos a Habilidades Y nos dice que Han ganado los tres Un punto de habilidad Del tirón Entonces con cada uno Puedo ir subiéndole Cosas diferentes Por ejemplo A Nicola Como le hemos puesto Investigador Y lo que le mola Es investigar Si le ponemos Lo que hace es Que nos gana Un punto De Ah De estrés ¿Vale? De estrés La moral Un punto negativo De moral sería ¿No? Pues de estrés En este caso Si vemos Vale Correcto Os lo explico bien Os lo explico bien Veis que solo tiene Un punto de moral ¿Vale? Si le ponemos algo Que le gusta Nos sube un punto de moral Y un punto de estrés A lo cual Seguimos teniendo Uno positivo Si le hubiese subido Otra cosa Como veis Nos sube Bueno Si le quito esto No puedo quitárselo Espera Os lo enseño con otro Fácil y simple Para toda la familia Si cogemos a Bur Y le ponemos Algo que le gusta Sería lo mismo Pero si le ponemos Algo que no Directamente nos da Un punto de estrés Con lo cual Estará con la moral Ahí, ahí, ahí Y se ponen tensos Y esas cosas Bueno aquí le tenemos A excavar Le vamos a dar a Harold Y Harold va a tener Construcción Y agricultura Le vamos a dar a la agricultura Más probabilidad De conseguir semillas De las plantas Vale Esto por aquí Me gustaría gestionarlo En algún otro lugar Que no fuera aquí Pero bueno De momento Lo vamos a poner Aquí Vamos a poner Uno nada más Lo vamos a cerrar Así Así Y le vamos a poner Una puerta Porque yo esto Me imagino Que producirá De óxido de carbono O alguna movida De esas Contenidos Ninguno Gérmenes Y tal Propiedades Bueno Ahí estamos Reduce la suciedad Contamina De otros desechos orgánicos Y lo produce en barro Barro fresco Muy bien Bueno pues ahí lo vamos a dejar Le damos aquí Quitamos el pause Le damos cañita Y lo que vamos a hacer ¿Qué ha pasado? Esto Lo quitamos Vale La ciencia ya han acabado ¿Verdad? No Vale Están de ya medias ¿Y este qué te pasa? Imprimibles Tenemos para imprimir El de antes ¿Qué tenemos aquí? Brazos fideo Tiene poca fuerza Y Pero se lo compensa Con fuerza Es que Estas cosas así Esto implican Tiene la fuerza De los brazos De un espagueti Recocido Ahí lo tenemos Y por aquí tenemos A Mip Que tiene Cultivar Fuerza Y ganadería Es resistente A los gérmenes Cosa que nos va a venir Muy bien Pero no puede construir Por ejemplo Si se quedase atrapado Él no podría construir Para una escalera Para poder salir Cultivar Fuerza Y ganadería En realidad No necesita construir Mucho Luego tenemos Las semillas de árbol Y los brillabrichos Un bebé gordito De brillabricho Bueno Nos da luz Que para las plantas Podría venir bien Pero no vamos a ir Con Mep Vale Nos la vamos a jugar Con Mep Porque luego es destructivo Y demás Pero bueno Imprimimos a Mep Que nos ayude Y Mep ha ganado Un punto de habilidad Nada más salir Con lo cual Venimos aquí Mep Y nos vas a mejorar La fuerza Vale Tú vas a ser un transportista Ah bueno No lo he enseñado Tienen gorritos Que sirve para diferenciar Lo que tienen Por ejemplo Bur Le vamos a poner Excavación Investigaciones avanzadas Para Nicola Esto El gorro simplemente Es decorativo Vale Y la agricultura Mejorada Para Harold A su vez Que la fuerza Mejorada Para Mep Que va a ser El transportista Y vamos a venirnos Aquí A ver Quieto ahí Déjale jugar Con el botoncito Vale Así vienen los Estos Acaba de llegar Como veis Y vienen a coger Sus gorritos Un gorrito Para mi Un gorrito Para ti Todos contentos Con los nuevos gorritos Así van ellos Si señor Esto ya está produciendo Cosas A lo vemos Como le gusta Como le mola Se ponen ahí Y se ponen a trabajar Y así cada uno Van a ir cogiendo Sus gorrillos Y demás Y los tienen todos ya Un dos tres Me falta uno Sería cuatro Bueno Vamos a Uy Se me ha fundido Una luz Bueno No pasa nada Se ve bastante todavía Vale Vamos a ponerle Una cama más Vale Que sería tal que aquí En tema de decoración Y eso Bueno Decoración sube un poquito Aquí tenemos a tope Por esto Y ya está Y sin más Vale Ya nos están con las Con las plantas Cada planta necesita Una temperatura Y un modo de cultivarse Aquí tenemos bastantes Semilla De leña alimento Ahí lo tenemos Necesito temperatura De 10 a 30 grados Presión del aire Unos 150 gramos mínimo Necesita oxígeno Eh Puede vivir un oxígeno contaminado Y en dióxido de carbono Y Gasta barro ¿Vale? Barro es lo que vamos a producir Para poder cultivarlos Y los efectos Pues Eh Bueno Pues da cosecha Y demás Decoración Menos 10 Muy bien Pues plantamos Y lo que hacemos es Copiamos los ajustes Como antes hemos hecho Para todo Y así ya Pues se hacen todos Así ¿Veis? Simple Y esas cosas Esto le pondremos Para hacer Esto lo quitaremos Esto le podemos Quitar También por aquí Vale Aún tenemos margen Por ahí Tenemos el agua Tenemos las camas Tenemos Eh Los contenedores De momento vamos bien El oxígeno Vaya ahí Arriba del todo Es súper oxígeno Eso sí Necesitamos una producción De oxígeno un poco mayor Yo creo Aquí van trayendo Las algas Con lo cual Va produciendo oxígeno Va quitando un poquito De dióxido de carbono Y ahí van Vale Se va súper happy Más cosillas Que tenemos por aquí Bueno La caja de alimentos Y ya electricidad Vale Ya me han completado La primera fase de electricidad Que no tenemos Una batería grande Interruptores El paso de energía Por si queremos cortarlos Y por si queremos Pues paso un cable Por aquí Y queremos pasar otro En diagonal Sin que se crucen Pues tenemos el puentecillo Vale Entonces Vamos a ver con calma Si cambiamos A una batería Más grande Vale Le ponemos así Directamente Y que nos genere Una batería más grande Y con esas tres de momento Todo esto produce calor Vale Que lo sepáis ¿Veis? Todo esto va produciendo calor Que luego en un futuro Es importante De hecho todo esto Es zona de calor Zona de calor Zona de calor Más o menos Mira por aquí Bueno 37 grados Se va calentando más La cosa por ahí Que ya iremos viendo Poco a poco Más adelante Como siempre Vale Vale Aquí el compostador Ya le irán trayendo Cosillas Sin semillas disponibles En cuanto tenga semillas Vale Por cierto Habilidades No habilidades No Priorizar ¿Quién puede cosechar? Tú ¿Vale? Harold Es la que se va a dedicar A cosechar Simple Fácil Y ya está Y no hay mucho más Y el resto que vaya haciendo Todo lo que pueda De momento Vamos bastante bien Llevamos 19 minutillos Ya hemos hecho El compostador Para que nos produzca Barro a su vez Para todas las plantas Ya veremos Si ponemos Uno o dos más No sé si ampliar Esta zona Si cambiarlo De momento Lo dejamos ahí ¿Vale? Tenemos un par de algas Me ha vuelto la luz Gracias Por volver Nos ilumina El camino De los bichillos Entonces Ahora tenemos que seguir moviéndonos ¿Vale? Es importante Seguir cavando Y produciendo ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Los gérmenes Por la parte de arriba Están aquí y aquí Pero todo esto de aquí Mira, ¿Veis? Aquí Si veis Son gérmenes Pero en plan Aromas florales ¿Vale? Si quitas las flores Se acaban Entonces Los alógenos ¿Vale? Esto simplemente sería algo Mira, aquí tenemos un brillabricho Estos brillabrichos Dan luz Ayudan a la germinación De hecho, ha puesto un huevo ¿No? Sí, un huevo de brillabricho Todos estos Luego los podremos cultivar Y crear Y cuidar Y hacer más bichos Y esas cosas Bueno, de momento Vamos bastante bien Tenemos las camas Que esta está sin asignar Bueno, tenemos cuatro duplis Cuando vayas a dormir Pues ya sabrás Lo que tienes que hacer Crack De la ciencia Tenemos esto a medias Luego No sé Cómo lo haremos No sé Estoy mirando Porque ahí donde tengo la camarita Y esos fogonazos Son de la luz Tengo aquí una supletoria Que le puedo dar Para que no se note Tanto los fogonazos De arriba Vale Y de momento ahí Bueno, pues vamos gestionando esto Y un poquito más adelante Vamos a poner El generador de carbón Cuando tengamos carbón Que los bichos Que se comían Todo lo que hay por el suelo Lo generan carbón Y luego tenemos el gud este Que será otro tipo de De electricidad Vale Esas carbón Y te produce lo que sea Muy bien Perfecto Luego tenemos esto Para que le da La mejora la moral Vale Si hacemos una sala de esparcimiento Luego tenemos la farmacología Para cuando cultivemos Semillitas y demás Y ya está Y luego los pondremos Con los gases Y demás Interiores Vale Decoración Aunque me hagan cutre Me gustaría Que lo vayan abriendo Vamos a darle un poquito A tope Y a ver por donde podemos Tirar ahora mismo Puedo limpiar Toda esta zona de aquí Sobre todo esta Por las algas 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Podemos poner el suelo Tal que por aquí Eso es Con lo cual Todo esto Lo podemos limpiar Vale De electricidad Que tenemos nuevo Bueno El interruptor Y los pecharrillos Estos Vale Este Me vas a plantar Cuando tengas Semillas De estas No hay semillas No me puedes plantar Bueno pues me copian Los ajustes de esta En cuanto tengamos Vale Nos ha salido Un mundo un poco complicado Vale Que lo sepáis De hecho Aquí tenemos Liendra Alimendo Liendra Alimento Perdón Vamos a seguir subiendo Con la escalera Para arriba Vale Hasta aquí No quiero romper eso De momento Hasta aquí Y todo esto Me lo puedes limpiar Todo esto Todo esto También Vale Y ahí vamos Despacito Y con calma Con paciencia Amigos Con paciencia Vale Esto Se supone Que Aguanta bien No Vale No hay mucho problema En este aspecto Esto está guay Esto está limpito Todo controlado De momento Vamos bastante bien Investigación Completada Nos vamos a habilidades No perdón A ciencia Y nos han completado La electricidad Vale Con la combustión Y demás Ok Vamos a hacer ahora La decoración Fontanería No No vamos a ir a decoración Vale Para que nos permita También hacer lámparas Ahí Tú liate a investigar Tú liate a cargar Que vamos a hacer Un montón de cosas Aquí le vamos a poner Un cuadradito Un cuadradito Un cuadradito Un cuadradito No me gusta mucho Hacer esto Sobre todo al principio Porque te cierra Las salas Y no te permite Pasar el aire Por ningún lado Pero bueno Vamos a ir poco a poco Vale Bueno aquí Está concentrado Esto aquí Que se irá bajando Por abajo Moverá aquí Subirá Vamos con el oxígeno Un poco Ahí ahí eh De hecho Deberíamos A ver Ah bueno no Espérate Porque aquí Tenemos Lo que tenemos Claro Aunque bueno A ver Si me haces Esto así Me construyes Otro aquí Es que me da Me da un miedo Los gérmenes Estos Atroz Se supone Que si no lo tocan No se propaga ¿No? Porque el aire Es saludable Sin gérmenes Con lo cual Si no lo tocan No deberían De contaminarse Así que Nos la vamos a jugar Un poco ¿Vale? Vamos a poner Esto así Que abra aquí Que nos dé oxígeno Que falta Nos hace Vale Esto Vamos a cerrarlo Todo Eh Y esa Porque última Porque no la pillan Ese también De hecho Vamos a quitar Esto de aquí Vale Esto me lo vas a abrir Para que me entre Todo el oxígeno Que hay aquí Y se vaya esparciendo Por la base Estamos Con complicaciones De oxígeno ¿Eh? Así como que no Quiere la cosa Vale Esto igual Me vas a hacer Todo el piso Este Hasta aquí Es que esto es arena No me quiero arriesgar Mucho Hasta ahí Y luego Me vas a quitar Todo esto Eso es Vale Eso por otro lado Para hacer otra sala De momento De momento Vamos bien Lo que tenemos Que conseguir Es alimentos ¿Vale? De hecho Ya están teniendo Más plantas Con lo cual Vamos bien Vamos bien De momento Si no baja Mucho la cosa Vamos bien Ya me han hecho Lo de las luces A ver Que tenemos Por aquí Controles automáticos Vale La decoración Esto necesitaré Seguramente Un poco más Vale Vamos a ir viendo Aquí cosas De ventilación Fontanería Esto me viene Muy bien Vale De momento Esto ¿Vale? Para que ellos Se sientan bien Se relacionen Y les de un poquito Más de De como se dice De socialización ¿Vale? Bueno Tenemos para generar comida ¿Vale? Y lo que vamos a hacer ahora Vale Si tengo el oludo Florero Las lámparas Tal que ahora los pondremos Lo que tenemos que hacer ahora Es también el generador De comida Yo creo que lo puedo poner aquí Ya que está al lado De la electricidad Le ponemos un cablecillo Eso es Y aquí pues ya Ahora cuando lo construya Le pondremos a ver ¿Qué quiero que me hagan? Si no quiero que se coman Las liendres Y usan las semillas Por ejemplo A ver En consumibles Tenemos liendres Tal 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 Vaya peluda Vaya peluda Champiñones Vale Se comen las liendres Que es lo que produce esto Ahora veremos A ver cuando Me gestionen Este tema La empastadora De microbios A ver Que es lo que puede hacer Y según Veamos lo que pueda hacer De comida Pues así vamos gestionando A esto no le traen nada Esperando con pos Bueno poco a poco Ya lo íbamos viendo Vale puedo hacer Barra pastosa Es una gacha putefacta Comestible Las barras pastosas Son preferiblemente Son preferibles A morirse de hambre Pero solo un poco Vale En principio Es lo que podemos hacer La barra pastosa Requiere barro Y agua Vale Pues de momento Hazme forever alone La barra pastosa Y claro Si yo me voy ahora A consumibles Un grano sin sabor Que casi nunca gusta Por si solo Vale Pero es que no tengo Otro tipo de comida Y la barra pastosa Sale aquí Barra nutritiva Mugre raíz Vaya peluda Champiñón No me sale aquí La barra pastosa En comida Debería de salir ¿No? Bueno Mejor cuando la fabriquemos Mira como sale La barra pastosa Loco Menuda barra pastosa Madre mía Niño Ahí lo tenemos Produciendo barra pastosa Que luego eso se pondrá malo Seguramente Pero bueno Ahí vamos Vale Esto era fango ¿Verdad? Que no nos compensa Porque está Ahí, ahí ¿Cómo vamos? ¿De oxígeno? ¿De oxígeno vamos? Pichipicha Vale Vamos pichipicha De todo Investigación completada De momento Ahí está bien Vale Vamos a ver Energía El generador de carbón Y el otro ¿Este qué es lo que hace? Vale Genera Genera Ya está Vale Enfriador Vamos a calmarnos un poquito Tenemos un enfriador de agua Que viene bien Para el esparcimiento ¿Cómo está el tema de decoración? Claro Aquí muy poca decoración Esto se supone que sube La decoración ¿Verdad? Mejora la moral De los duplicantes Vamos a poner aquí Que hay mucha maquinaria Esto también baja Con lo cual le ayuda A subir un poquito ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Copiad Por si quieres ponerlo En muchos lados Tenemos lámpara Que requerirá luz Esto se puede poner Lo que pasa es que Esto conviene ponerlo En altura Para que ilumine Bastante más Aunque se necesita Bastante altura Y le podemos poner Un par de floreros A ver Mobiliario Florero Incrementa la decoración Contribuyendo la moral Pero claro Necesitamos semillas también Pero vamos Podemos ponerle Uno aquí Otro en el baño Y otro aquí Y vamos viendo Poco a poco Como gestionamos la cosa Aquí a la derecha No lo dije el otro día Pero tenemos Todos los materiales Que tenemos En el caso de orgánico Algas Tenemos 10 toneladas Esto cuánto consume Usando 30 gramos El segundo 300 gramos El segundo De agua Emitiendo oxígeno Y demás Vale En los baños Tienen esta barrita Que es de agua contaminada Agua sucia Cuando se llene del todo Te harán un frasquito De agua Pero con agua contaminada Que es como este Vale Esto habrá que hacer Un pocito o algo Para poder ir tirándolo Y de ahí más Y gestionándolo Por aquí Como vamos de gérmenes Por aquí Vamos bien de gérmenes Pero claro Este agua Tengo que tirarlo Como tirar este agua Abajo E ir haciendo aquí Una super bañera Ya veremos A ver Aquí que ha bajado Una botella de agua Bueno Cuidado con eso Cuidado con eso De hecho Estoy por hacer así Bueno Lo voy a tapar de momento Porque así El dióxido Me baja por aquí abajo Y quieras que no Me ayuda a que no esté Por aquí encima Aquí me está produciendo Oxígeno Aquí también Aquí no tengo nada Que me produzca Oxígeno Así que vamos a poner Una de algas Por aquí Vale Que eso no está Nada mal Tampoco El compost Esperando compost ¿Por qué no le traéis compost? ¿Por qué no genera todavía compost? Yo creo que sí ¿No? Algo tendremos que generar Vale Cada vez tenemos más plantas Vale Con la comida va En 18 Deberíamos estar En 20.000 Bueno Barra pastosa Me está dando Con agua y esbarro Y demás Y bueno Poco a poco Vale Por aquí va bajando Bastante aire Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a irnos a ciencia Porque ya tienen Todo investigado Correcto Había unas baldosas Estas baldosas Se usa como baldosa De pared de suelo Para construir habitaciones Bloquea el paso del líquido Sin obstruir el flujo Del gas Vale Pues creo que me investiguéis Hasta aquí Ahí Vamos con todo esto Bueno Llevo en media orilla Se me ha ido un poco Aquí de la mano Pero bueno Ya iremos viendo A ver Lo vamos a dejar por aquí Poco a poco Vamos avanzando Despacito Con calma Vamos aprendiendo Vamos que todo vaya bien Fluido Vamos a ir mejorando Todo lo posible Y poco a poco Haremos que estos duplicantes Sobrevivan Avanzaremos Automatizaremos Muchas cosas Pero poco a poco Vale Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Si te ha gustado Ya sabes Un like Suscríbete Y esas cosas Adiós Adiós